Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse y también entrar a mi canal, digo, a mi grupo privado de Facebook que se llama Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico. Y además descarguen mi mini e-book que se llama 7 retos que debes superar si quieres ejercer como médico en Alemania. Muy bien, vamos a seguir hoy con la segunda parte de por qué hay deficiencia de médicos en Alemania. ¿Por qué se necesitan tantos? Porque a veces es difícil de entender por qué se necesitan 10.000 médicos. Así es. Y ya vieron la primera parte del video, esta es la segunda. Y bueno, otra causa superimportante de por qué faltan tantos médicos en Alemania es simplemente porque hay muchos hospitales. Así es, o sea, hay... Yo en México me acuerdo que puede ser que la gente maneje 8 horas o que estén 8 horas en camión o en lo que sea hasta que puedan encontrar un hospital donde mínimo puedan dar a luz, por ejemplo. Y aquí hay un hospital con todos los servicios. En promedio yo diría cada 20 kilómetros hay uno, de verdad. A veces hay hasta cada 10 kilómetros. O sea, hay muchísimos hospitales que tienen todo. Este... Tienen gasto... O sea, medicina interna, cirugía, tienen tomografía, este... Cateterismo cardíaco. Bueno, algunos... Tal vez no todos tienen cateterismo, pero bueno, entonces tienen que irse al siguiente que entonces está a 50 kilómetros. O sea, hay tantos hospitales que por eso hay tanta... Hay tanta demanda porque hay muchos, muchos hospitales. Y... O sea, hay hospitales pequeños que... O sea, les digo, tienen como los servicios generales. Generales que es medicina interna con gastroenterología, cardiología y cirugía con... Que tienen un poco de algemein chirurgii que es cirugía visceral y cirugía de traumatología y ortopedia. Y también tienen ginecología, por ejemplo. Y hay hospitales que son mucho más grandes que tienen, bueno, ya todos los servicios que se llaman maximal fersorgum que tienen neurocirugía, nefrología, urología, este... Dermatología, algunos. Otros tienen psiquiatría, oftalmología, bueno. Esos ya son en hospitales más grandes que se llaman maximal fersorgum, pero de todas formas, esos hospitales están a 100 kilómetros. O sea, tampoco está así que ustedes digan, uy, tengo que estar tres días en coche, ¿no? O sea, entonces, esa es una razón. Hay muchísimos hospitales porque, pues, así es el sistema de salud aquí en Alemania. En general, pues, cualquiera puede ir al hospital en cualquier momento. Y otra razón es que, pues, aquí, como ya saben, pues, no es un país joven. En realidad, la mayoría de las personas son casi de la tercerada, tienen como 60 años en promedio las personas aquí. Entonces, todas esas personas, pues, están enfermas, tienen muchas enfermedades. Casi todos los pacientes que están en los hospitales tienen, yo diría, el 80% de los pacientes tienen más de 60 años. 60 aquí todavía es joven, o sea, en términos de pacientes. O sea, la mayoría tienen 70, 80. Y aquí yo creo que se considera viejo alguien como a partir de los 90. O sea, 80 todavía se puede operar y, este, si tiene un tumor se puede operar y cateterismo y toda la cosa. O sea, según el estado general del paciente, obviamente. Pero lo que me refiero es que a los pacientes se les brinda una atención muy diferente a como es en Latinoamérica. Entonces, pues, por eso, obviamente, hay hospitales por todos lados. Muchísima demanda. Así que, yo por eso les digo, faltan por todos lados. No tienen que, o sea, no tienen que dudarlo para nada. Solo hay que buscar el hospital adecuado. O sea, busquen el hospital adecuado para ustedes, pero de verdad hay médicos, o sea, hay deficiencia de médicos por todos lados. Y vuelvo a repetirlo, en los hospitales grandes, en mi opinión, es un poco más complejo y difícil porque pues ya no tienen tanta paciencia para enseñar cosas. Y además, como son tan específicos, pues a veces no se aprende como un poco de lo general. Pero, y normalmente, pues ya esperan ahí que ya alguien sepa hablar alemán súper bien. Porque son hospitales que están normalmente en ciudades más grandes y es donde los alemanes quieren estar, pero al menos que no sean como de un pueblo. Pero por eso en los pueblos hay hospitales más pequeños, pero ahí es donde hay más extranjeros y es precisamente por eso, porque los alemanes no quieren irse a los pueblos. Pero de todas formas necesitan médicos, de todas formas ganan lo mismo y de todas formas aprenden igual y en mi opinión aprenden mejor. Yo empecé en un hospital pequeño, en un pueblo, y yo aprendí muchísimo y feliz de haber tomado esa decisión. Así que ya saben por qué hay deficiencia de médicos en Alemania. Así que, pues no duden, no duden en que hay suficiente espacio para todos. Lo que necesitan es aprender alemán y es lo que lo digo una y otra vez, es lo más importante. Y bueno, pues entonces recuerden entrar a mi grupo privado de Facebook que se llama Médicos Latinos Aprendiendo Alemán Médico y porque ahí siempre hago como un quiz y les platico, o sea, todos los días hago una pregunta en alemán, por ejemplo, ¿qué significa Wirbelsäule? ¿qué significa Dan Bluetooth? Y así. Entonces tienen, ahí responden todos y está padrísimo. Y todos aprenden. Y así que entren, suscríbanse a mi canal y además descarguen el mini ebook que escribí, aquí está el link también, que se llama 7 retos que debes superar si quieres ejercer como médico en Alemania. Bueno, que estén súper bien y les deseo muchísimo éxito. Bye.